Bienvenidos a PES Independiente Argentina Bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado en esta semana Con tema estadios, con lo que se viene del Option File de Editemos PES Así que bueno, vamos a ir desglosando muchas cosas Como han podido ver, Roby Ron estuvo haciendo recorridos por Brasil y por la Argentina En diferentes estadios, estuvo en el Pacaembu de Brasil En el estadio municipal Pacaembu Donde subió fotos de ese estadio mítico de Brasil Y se abre la posibilidad de que venga el Pacaembu para el DLC 4.0 Y también luego viajó hacia la Argentina y estuvo en el cilindro En el partido de Racing que disputó frente a San Martín de San Juan Lo cual muchos dicen que hay que ver como es ese acuerdo que hizo EA Sports con FIFA Digamos, con Racing, ¿no? Lo cual puede ser que haya alguna posibilidad de que el estadio de Racing pueda llegar a venir para PES Puede llegar a venir para PES y para FIFA O pueden llegar a compartir Como es el caso del Ajax Que tiene el estadio en FIFA y en PES Así que bueno, puede estar la posibilidad de que se pueda compartir el estadio de Racing Tanto en FIFA como en PES Así que vamos a ver como es ese tema de la exclusividad con EA Sports Veremos si puede compartir también el estadio PES Y también luego de visitar el estadio de Racing Club Robbie fue invitado también a conocer el estadio Independiente Donde pudo jugar en el mismo estadio Disputó partidos, ¿sí? Disputó partidos de PES en el Libertadores de América Subió fotos en Facebook, subió fotos en Instagram Teniendo alrededor de 520 corazones Entonces la verdad la gente se ha mostrado con muchísimo interés De que venga el estadio Libertadores de América No solamente los hinchas de Independiente Sino fanáticos del juego en muchas partes del mundo Quieren que venga el estadio Libertadores de América También quieren que venga el Cilindro Así que bueno, estos estadios Tanto el de Independiente como el de Racing Están bastante pedidos por la gente Y por el pueblo en general de Argentina Pero la verdad que quieren que vengan El Libertadores de América y el Cilindro Así que bueno, estamos muy cerca La verdad, Robbie Rohn subió fotos del Cilindro Subió fotos del Libertadores de América Todo indicaría De que hay muchísimo, muchísimo interés En colocar los estadios Pero como les digo Siempre Robbie Rohn es un mensajero Es quien puede ver Qué es lo que se está pidiendo O cuáles son las sugestiones de los fanáticos Y de la Liga Argentina Específicamente Los más pedidos son el estadio de Independiente Y el estadio de Racing Club Así que bueno Muchísimas posibilidades Muchísimas posibilidades Vuelvo a repetir De que puedan llegar a venir Veremos los tiempos Veremos los tiempos Yo creo que para un DLC No va a dar No va a dar Que vengan Ojalá Ojalá vengan como sorpresa Pero yo creo que En este DLC De 4.0 No creo que lleguen Pero estaríamos todos contentos Que para PES 2020 Puedan llegar Que para PES 2020 Definitivamente Para el PES 2020 Señores Tengamos los dos estadios De Avellaneda Así que bueno Eso por un lado Los estadios de Independiente Racing Y el Pacaembu Y por otro lado Bueno También Hablar de El parche que se viene El Option File De la gente De Editemos PES La verdad Ingresen en Twitter En su Twitter Editemos PES Y vean todas las imágenes Que hay Sobre el Option File Que es una verdadera maravilla Felicito nuevamente A todos Todos aquellos Que forman parte De este De este Option File Que la verdad A mi cuando realmente lo vi Me quedé Me quedé Admirado Y además También teniendo en cuenta De que Este Nunca se había subido Un Option File De la Liga Argentina Con caras Con caras Eso Yo no sabía Que se podía hacer Bueno Se puede Poner un Option File En formato TED Creo que Que se puede hacer De subir caras FACE De la Liga Argentina Y de todas las ligas Bueno Pero El Option File Si entra en la página De Editemos PES Hay fotos De bueno De Pavone De Machín De Romero De Zitanich De Barbosa De Defensa y Justicia Hay caras Que subieron Bueno Hay muchas caras Que han subido Pero bueno Esas son Básicamente Las que han subido Después también Han subido Fotos de estadios Si fotos de estadios Con la capacidad Del estadio Impresionante Impresionante trabajo Subieron una foto También de ahí De Banfield Dice Estadio Florencio Sola Buenos Aires Argentina Capacidad 35.000 espectadores Increíble Increíble El trabajo Que se ha mandado Esta gente La verdad La verdad Es un trabajo Increíble Que según ellos Según ponen acá Hace dos meses Que están trabajando Y la verdad Felicitaciones Los que han trabajado Son Gabriel94Kids Laucha 13 Faces Biloucha Gabriel94Kids Lo dije Mateo 68 48 38 Bueno Crack 01 Argentina Diego MK12 Manuel Suárez 00 Este Option File Si Cuenta con más de 250 caras De la liga argentina Y más de 20 Uniformes Añadidos Y muchos detalles Para disfrutar Al máximo De la liga argentina En PES 2019 Así que Maravilloso Maravilloso Felicitaciones E invito Que ingresen A su página De twitter Editemos PES Para que vean Todo el trabajo Si Todo el trabajo Que han realizado Esta gente La verdad Felicitaciones Son Verdaderamente Talentosos Esta gente Y uno reconoce Cuando hay talento Y la verdad Lo tienen Lo tienen Porque no solamente Han editado caras Sino que han editado Los estadios Si Los estadios Se podrán Se podrán Las fotos De los estadios Los uniformes Increíble Increíble Y esto es un volumen 1 O sea que van a venir Por lo que Por lo que Se espera Van a venir más Más volúmenes Y bueno Así que bueno La verdad Pulgar hacia arriba Felicitaciones Y obviamente Lo vamos a descargar Lo vamos a tener en juego No lo vamos a compartir No Sino directamente Por respeto A toda esta gente Que ha empleado Mucho trabajo Sino que Les invito Les invito Que vayan a su página Que es Editemos PES Vía twitter Que le den me gusta Que apoyen Si Y que Ellos mismos El sábado El sábado 15 de diciembre Van a estar poniendo El link Para descargar Así que bueno Yo lo voy a estar subiendo Al canal En cuanto a A lo que es El parche Pero no voy a poner El link de descarga ¿Verdad? Pero bueno Quiero Quiero también Que esto Que esto Sea reconocido Porque la verdad Tanto trabajo De esta gente Merece mucho la pena Así que bueno Este Pulgar hacia arriba Para ello Así que bueno Recuerden 15 de diciembre Option 5 De la Liga Argentina De Distemos PES Este Y bueno Muy contento Muy contento Muy contento Por todo lo que ha pasado Tema de los estadios De Roby Ron Recorriendo Tema de Este parche De Editemos PES Y bueno Y ojalá Ojalá Se puedan venir Muchas cosas más Es verdad Que en el canal Hemos subido Muchos Muchas Muchas Faces Este De muchos editores También Algunas que pude hacer yo Pero bueno La verdad Esta gente Hace muy bien Las caras Y cualquier cosa Que ellos Necesiten Estaremos a su disposición La verdad La verdad Muy contento Esta semana He estado Porque al anunciar El estadio independiente Particularmente a mi Que soy hincha Me puso muy contento Pero también Estoy contento De que PES Se empiece a fijar En Argentina Y en Sudamérica De que hayan ido Al cilindro De que Pueda venir El Pacaembu De que pueda Llegar a venir El Libertadores Y más Y más Estadios argentinos Y más Estadios argentinos Pedimos 6 5 o 6 Estadios argentinos Porque no El nuevo gasómetro El Armalfitani El único de la plata El Mario Alberto Kempes Y bueno Un montón más Pero bueno Ya es un avance Que Roby Ron Haya Ido Más de una vez Porque al cilindro Ha ido más de una vez Dos o tres veces Ha ido ya Al Libertadores de América Fue su primera vez Que iba Y quedó Quedó muy maravillado Por el estadio La verdad Es un bonito estadio Independiente Y bueno Muchachos Esperemos que Lleguen Estadios de Argentina Que llegue el de Rojo Que llegue el de Racing Y esperemos Muchos más adelante De los que nombré Anteriormente Un abrazo grande Muy contento Por lo que ha pasado Esta semana Redondeando una semana Magnífica Así que bueno Vamos con todo Un diciembre A toda marcha Y a toda orquesta Un abrazo grande PESI de META Argentina Con ustedes Los quiero mucho Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Abrazos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.